navegando encontramos un nuevo estilo de vida y nos enamoramos de la conexión con la naturaleza nos movemos sobre el agua propulsados por el viento surfeando las olas entre delfines llegas a sentir el poder de la naturaleza hoy nos vamos aquí en el norte de portugal el invierno está por sentirse y el agua lentamente se pone más y más fría nuestro plan es navegar hacia el sur donde las aguas son más cálidas y el invierno sea menos duro pero primero tenemos que instalar un sistema de calefacción en nuestro velero para poder estar calientitos a bordo terminando llegando vamos a terminar de instalar y todo eso mientras navegamos hacia nuestro siguiente destino nos llegó el paquete de la calefacción que tradicionalmente está instalado en la autocaravana nosotros lo vamos a utilizar aquí les voy a decir dónde los compramos y fue en amazon compramos en amazon.es te voy a mostrar el link aquí en la computadora el nombre de la calefacción es este que está aquí que ven arriba tiene todas las especificaciones como pueden ver el link se los voy a dejar abajo en la descripción si están interesados en comprarlo la caja viene con un kit completo con todo lo necesario para la instalación de esta calefacción nosotros tuvimos que ver muchos vídeos de youtube para poder buscar información sobre esta calefacción el trabajo se hizo completamente sencillo lo más difícil fue abrirle el hueco al barco para poder sacar el escape de la calefacción porque eso ya lo verás más adelante qué estás buscando diagrama diagrama de qué diagrama de instalación este diagrama fue el que utilizamos para la instalación de la calefacción fue muy simple y sencillo de seguir te explica todo lo que tienes que hacer para poder instalarlo se los dejo aquí para que lo vean si tienen alguna duda también pueden preguntar en los comentarios ahora vamos a bajar al depósito para ver la instalación completa de la calefacción hay que entrar al depósito y acceder a este espacio en popa entonces este fue el espacio que yo escogí para montar el sistema de la calefacción donde estaban algunos sistemas de navegación del sistema de agua caliente del barco entonces aquí arriba yo utilicé este espacio vacío para montar el sistema de calefacción ya te lo voy a mostrar este es el sistema de calefacción este es como el motor de la calefacción y estos son unos soportes que compré de acero inoxidable en la ferretería para montar el sistema entonces de aquí parten todas las colecciones primero que nada tenemos la tubería de aire caliente esa es la que va para nuestra cabina allá es un hueco que abrí hacia nuestra cabina segundo la tubería de escape de gases entonces este es el tubo de escape de gases que lo saqué abriéndole un hueco a la popa del barco tengo que trazar una línea entre estos dos tornillos para acá y una línea entre este tornillo hasta acá abajo y en la intersección es donde va a abrir el hueco si hola no te veo no no por aquí salen todos los gases esta es la entrada de aire para combustión del motor y esta es la entrada de aire fresco que nos va a llegar para la cabina entonces después tenemos conexión de la tubería de combustible esto que está aquí es la bomba diesel la bomba de gasoil y va directamente conectada aquí con unas abrazaderas super fácil la tubería yo la saqué por aquí aquí tiene un filtro de combustible y de ahí va para el tanque el tanque que está aquí le pusimos un aislamiento al casco justo arriba de donde va el calefactor la otra cosa que hay que tomar en cuenta es la electricidad la conexión eléctrica aquí yo tenía una conexión eléctrica que venía de un sistema auxiliar que no se estaba usando entonces saqué de ahí la electricidad para alimentar el sistema pasé los cables hacia nuestra cabina por aquí toda la instalación es súper fácil porque todo es conectar todo es armar no hay que hacer más nada y así nos quedó nuestro sistema de calefacción montado en nuestro velero y ahora te voy a enseñar cómo quedó instalado todo adentro del camarote aquí adentro de nuestro panel usamos este auxiliar para alimentar la calefacción este es el panel que viene con la con el sistema de calefacción aquí puedes controlar la temperatura que programar el sistema para que se apague en cierta temperatura o tiempo también puedes chequear el nivel de la batería que por aquí es donde sale el aire caliente nosotros estamos acostados el aire caliente sale directamente hacia hacia nuestros pies hacia donde estamos acostados y calienta todo toda esta área y podemos controlar el sistema de calefacción sin pararnos de la cama porque lo tenemos justo aquí este sistema se alimenta de diésel o de gasoil como pueden ver trae su tanque independiente que viene con el kit la recomendación que les voy a hacer es que se compren una manguerita de estas porque es súper fácil para llenar combustible se compone de una válvula de antirretorno la metes en el combustible lo único que tienes que hacer es agitarla el combustible empieza a bajar y ya cuando empiece a bajar llenamos el combustible del tanque de la calefacción y este tanque nos dura más o menos una semana con 10 litros de diésel nos dura una semana ahora vamos a encender la calefacción por primera vez y para encender la calefacción el sistema requiere un amperaje muy alto cuando cuando está encendiendo solamente por 5 minutos vamos German al ataque para nosotros encender el motor nosotros utilizamos dos baterías una que es la de encendido y la otra que es para mantener todas las luces y todo prendido cuando el barco está apagado apretamos este botón entonces cada vez que vayamos a encender la calefacción tenemos que encender el motor del barco por 5 minutos ok, ahora que ya está encendido el motor venimos aquí al panel damos a ON y ahí vemos como empieza a trabajar se enciende la resistencia se enciende el soplador y empiezan a salir los gases del sistema hay que esperar que se caliente el sistema ahí está consumiendo energía de la batería muchos amperajes para que se caliente la resistencia mira aquí vemos como encendió la bomba de combustible ahí vemos como está subiendo el nivel de calor y más o menos a los 3 minutos se va a apagar ah bueno mira ya se apagó la resistencia ya podemos apagar el motor entonces ahora si escuchas como como sopla bueno aquí ya se siente el calorcito ay que sabroso ya tenemos el calefactor activo y ya podemos dormir calienticos en invierno en invierno y bueno este sistema nos va a facilitar mucho las cosas porque nos podemos quedar durmiendo afuera de la marina y totalmente independiente no tenemos que estar conectados a un puerto y podemos estar libres aunque hace frío pero ya con la calefacción es una ventaja y te voy a enseñar cómo quedó el escape mira este que está aquí es el escape de la calefacción ahorita lo tenemos encendido y escucha como suena aquí obviamente está saliendo aire super caliente pero bueno mira como quedó mira como me quedó la instalación y y Chau. Chau. Chau.